La verdad es Faga Enamorada, ¿sabes? Cuando hicimos esa canción... Así como la película La Vida es Bella, mi madre me hizo vivir así, chico. No sabía que existían los pobres, y yo era pobre. Ah, Cristina Aguilera era lo último que hemos hecho. Déjame contarte esto, chico, que no lo he contado. Dice, háblame de tu papá. Y dije, no, esa parte ya no está contada porque yo me creí sin padre. A quien le llegué a firmar una servilleta y era Ricardo Montanero. Esto es demasiado, chamo. No, pana. Guau, ¿cómo te enteraste de todo esto? Mi papá aquí le dice, guau, que me digan ahorita a los 82 años que tengo un hijo, sería la noticia más hermosa, porque nunca pude tener hijos. Recuerde las palabras de la doctora que me dijo, oye, cargas un peso ahí y ya no lo notas porque forma parte de ti, pero yo sentí que me liberé de algo raro, no lo puedo explicar. Oye, Juan, en serio, nunca lo había pasado tan bien. Dos cosas antes de vacilarte este programa. Uno, esto es gracias a los patrocinantes que confían en nosotros. Y dos, si necesitas sus servicios o productos, no veas este punto. La fluctuación en una tasa positiva entre la oferta y demanda aumenta considerablemente los viernes a las 5 de la tarde. Por lo tanto... Sí, jefe, pero hay que tener en cuenta que también hacemos presencia en los momentos no tan fáciles. Es importante resaltar que ustedes hacen que todos pertenezcan. Hey, vos, yo entiendo que uno tiene que ser diplomático, pero llevamos horas aquí y no veo inspiración, una cosa. ¡Sí, es verdad! Estamos en todos los momentos. RON Diplomático. Supongamos que esto es una torta. Si te la ganas, tienes que sacar una porción para pagar tus impuestos. ¿A quién te recomiendo? ¡Fácil! Easy Taxi. Ah, y aprovecha su curso en preparación de impuestos para que así genere dinero. Y otro dato, haz un trámite migratorio y te lo financian. ¡Contáctalos! Nada es gratis. Al menos que tú envíes con PRA encargo y el PICOT te sale gratis. Si necesitas enviar de Estados Unidos a Colombia, Venezuela, Panamá, Honduras, es con nosotros. Y para enviar de Colombia, aquí, también es con nosotros. PRA encargo. Hey, para boletos y para hospedaje, cuando vayas a viajar tranquilo y relajado con Mercóforo, es con Design Viajes. Si necesitas rotular tu vehículo o tu negocio, hacer el wallpaper o hacer paneles dimensionales con tecnología LED para tu marca, Ball Design son los indicados. Hey, ya comenzó mi gira aquí en los Estados Unidos desde cero, el stand-up comedy. Y aquí mismo voy a conocer tu historia. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas adquirir tu ticket en www.byjuancito.com Y nos veamos en tu ciudad. Allí te veo. ¿Cuánto vale cero? Depende de donde lo pongas. Cero es el inicio de todo. Y a todos, alguna vez nos tocó comenzar desde cero. ¿Alguna vez pensaste que la primera vez que tú tocaste Maraca te iba a llevar a convertir uno de los artistas más versátiles? Porque vamos a hablar de versatilidad, lo que es tu carrera. No, no. Si estamos hablando, yo tendría cuatro. Yo recuerdo esa época. Yo tenía noción de la rítmica. Primero que nada... Oye, gracias. Juan, me siento privilegiado porque sé que has sentado celebridades estrellas acá. Gracias. Gracias por mi parte. Mira, Juancito. Este... Sí, yo a los cuatro años tenía noción de lo que era rítmica. Entonces, para mí era como un juego. Cuando yo tenía un tío político, se ponía a tocar y a cantar con el cuatro y me decía, toca las maracas. Aunque nadie me había dicho, mira, se toca así. Mi intuición me hacía tocar, que era seis por ocho. Yo no sabía que era seis por ocho. Pero lo hacía como un juego. Para mí era un juego, ¿no? Y de verdad, nunca hasta adolescencia, ya pasada adolescencia, ya pensé, me tomé más en serio la música como trabajo, como profesión. Porque me quería pensar... Siempre fue un hobby, fue como un entretenimiento. Sí, sí, sí. O sea, a los niños les gustaba jugar fútbol, a ti te gustaba hacer música. Sí. ¿Nunca jugaste fútbol, ni ebay, ni... No, sí, sí. ¿Sí? ¿Deportista también? Sí, en mi barrio jugábamos, no sé, con pelota de goma, con la mano. Pelotica de goma, lo máximo. Y chapita. Malísimo era yo. Jugué fútbol también. ¿También? Sí. ¿Pero futbolito en la calle o jugabas? En la calle. Oye, el deporte que hice más en serio fue voleibol, que fui representando a coro en unos juegos, no sé si eran nacionales o distritales. Sí. Y la verdad no era gran jugador, pero yo era el más alto del equipo. Y era muy astuto, sí, colocando la bola, pero no era de... ¿Era inteligencia? Sí, sí. Representando Pantano Abajo. Sí. Sí. Oye, pero estás informado, compadre, de mi barrio. Representando Pantano Abajo y con ustedes. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, arreglista, compositor, músico. Dime que se me escapa, productor. O algunos dicen que canto también. Cantante. Cantautor. Ok. Nómbrame tres personas que no sean... Lo que pasa es que estoy poniendo en contexto a otras personas que vean esto. Nómbrame tres personas que no sean de Venezuela y que sean muy reconocidas con las que tú hayas trabajado, con las que tu talento esté inmerso en su repertorio. Ah, Cristina Aguilera, lo último que hemos hecho. Ok. Por la parte americana, hacer Indión también. Ok. Que no ha salido esa canción. Debe salir ahora, en español. Eso es lo que me contento. Este... ¿Qué más? Cani. Cani García. Cani García, sí. Ok. Tres, ya son tres. Tres. ¿De Venezuela aparte de Cervantes y Florentino? Wow, una persona a quien le debo muchísimo. Soledad Bravo. Ok. Soledad para mí... Hay un antes y un después también de Soledad. Desde que trabajaba con Soledad. Mi vida cambió. Y Oscar de León. Oscar de León. Sí. Oscar. Fantástico también. La música urbana también. Ah, sí. Bueno, y con la nueva generación, Víctor Muñoz, Oscarcito... Contalía también, hablando internacionalmente. Contalía también, sí. Por eso tenemos que hacer algo pronto Contalía, sí. Es que tú ves la música como un todo, ¿no? Por lo que yo estoy entendiendo. Sí. ¿Sabes? Gracias a que, Juan, siempre cuando me preguntan, yo le doy gracias a la necesidad económica. Ok. La pelazón. Ok. En pocas palabras, la pobreza saca lo mejor de ti. Sí, porque de donde yo vengo en coro, tú, para vivir de la música, tenías que tocar varios grupos. O sea, porque si yo tocaba en un solo grupo, vivir de eso no me daba. O sea, entonces yo, aparte que me gustaba, ¿no? Me había una necesidad de tocar en una orquesta bailable donde era reglista y cantante. Y a la vez tocaba en un grupo de pop donde también me daba dividendos. Bueno, era acompañante de Daisy y canté, toqué música vallenata, fue maraquero de música llanera. ¿Musica llanera? Claro. Yo soy de Varinas, yo soy de la región llanera, soy fanático de la música llanera. Yo era cuatrista y maraquero. ¿Así mismo? Y me pagaban muy bien, ¿eh? Ah, ¿viste? Sí. Era la que mejor te pagaba todas esas reglas. En serio. ¿En serio? Sí, me pagaban muy bien. Entonces, eso se ha convertido como un repertorio de estilo que cuando, yo lo pongo de manifiesto, pues cuando hago música para cualquier artista, no tengo que, o sea, ya lo he vivido, si me explico, no necesito estar escuchando cosas para aprender el lenguaje, sino que es un lenguaje propio que me pertenece. Yo lo siento como mío. Cuando yo hago música colombiana, lo siento como mío, o sea, yo necesito escuchar para aprenderla, ¿no? Y desde Chamo estuvo la música, pero por lo que veo también disfrutabas de las otras cosas como niño, igual, jugar fútbol y porque me estabas diciendo, estamos hablando ahorita. Sí, sí, sí. O sea, no eras de lo que te encerraba solamente a hacer música, sino también disfrutabas tu niñez, tu manera, como un niño común. Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo pensé que era el revés en tu casa. Pensé que era que era solamente música, 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 música. Bueno, gran parte sí. De hecho, en las noches, en las tardes, los vecinos, los mismos que jugaban conmigo, me pasaban a buscar, o iban a mi casa y yo me ponía en la acera a tocar y a cantar canciones. ¿Así mismo? Sí. A inventar canciones al momento. O sea, pasaba alguien, entonces le hacíamos una canción a la señora o a la que vivía enfrente. Sí, era una burla. ¿No te acuerdas ninguna de eso? Bueno, hubo una. Yo recuerdo, hicimos, por cierto, si Dylan va a ver la vaina, hicimos una versión de Ávila. De Ávila. Ok. Pero, es que me da pena. Por favor, ya a mil, regálanos esto. Voy de Petare, rumbo a la Pastora. Yo soy del Pantano, entonces, voy del Pantano, rumbo a la Cruz Verde, llevando mafafa. ¿Sabes qué es mafafa, no? No. Mafafa, le decían allá a la marihuana. Ok. Ah, claro, mafafa. Sí, porque esos dos barrios eran populares por eso, porque había mucho marihuana. Sí, entonces, esa era la broma. Voy del Pantano, rumbo a la Cruz Verde, que es otro barrio, contemplando los malandros que decoran mi ciudad, llevando mafafa, na-na-na, y verde. ¿Jodían con eso? Nos tortillamos a la riza, sí. Estoy hablando de los nueve años, eso de los nueve años. Tú nunca llegaste a hacer otro trabajo, siempre fue la música. Una vez, déjame contarte esto, chico, que no lo he contado. Yo tendría quince años, y me puse en una época rebelde con mi madre, porque yo compré un reloj usado, y mi madre me dice una vez, chico, ¿qué haces tú comprando cosas usadas? ¿Tú eres loco? Y yo, no, ese dinero es mío, y yo hago con él lo que me dé la gana, yo el malcriado. Ah, ¿usted hace lo que le dé la gana? Sí. Bueno, vaya a verse las paredes. Se me va de la casa, y me fui. Y me fui acá a un negocio de un amigo que tenía una refresquería o cafetería, donde preparaban café y arepas y cosas de esas. Y le digo, oye, me acabo de ir a la casa, necesito trabajar. Y dice, bueno, mire, cuando venga la gente, así se prepara el café, enseñó a hacer café, así se rellena la arepa. Eso era como a las 11 de la mañana, y como a las 2 de la tarde me dice, me dice, mire, vete para tu casa, chico, tú no sirves para estar ahí. En serio, las arepas las tortillaba el café mal, o sea. Ya dije, no, no sirves para estar. O sea, solamente abriendo una arepa, ¿ya tú sabías? Sí, sí. Ese fue el único trabajo que llegaste a tener. Sí, sí. Y cuando tomas esa decisión de irte de coro a Caracas, ¿no era que ibas a la casa de una tía a quedarte en algún sitio, o te fuiste así como a la de Dios? Oye, fue más aventura. Fue un día, todo comenzó una noche. Yo tocaba una banda en coro que se llamaba Sendas del Camino. Entonces los muchachos, el cantante y el director, pasaron como a las 10 de la noche por mi casa, imagina, yo tendría 14 años, 14 ya para 15. Y dice, Yasmil, nos vamos esta noche para Caracas, vamos a aventurar allá, a buscar trabajo en Caracas. ¿Quieres ir con nosotros? Digo, sí, pero ¿y cómo hago con mi mamá? Entonces ellos hablaron con mi mamá. Mi mamá me dejó ir, chico, imagínate. Y me fui a Caracas esa noche, como las dije tanto. Llegamos a las 4 o 5 de la mañana a Caracas y empezamos a aventurar. Había un gran amigo de los muchachos en Caracas que me dice un día, oye Emil, esto fue a los días después de haber llegado, me dice, oye, yo pertenezco a un grupo de gaitas de acá de la Universidad de Santa María. Están buscando a alguien, y tú serías chévere, para que asesores al grupo de gaitas. Y a raíz de eso, había en el grupo otro muchacho que trabajaba en un estudio de ensayo, donde ensayaban todos estos artistas, ensayaba Ilan, ensayaba Melisa. Era la época en los 80, donde estaba el boom de la música venezolana. Y este me sugirió ir al estudio y ahí comencé a rodearme y a conocer a artistas y compositores y productores de esa época. Y bueno, hice un círculo, me relacioné con ellos, que luego me dieron la oportunidad para participar con canciones en sus álbums. Y ya estaba quedado en Caracas. Yo creo que también ese espíritu aventurero te da la oportunidad de hacerlo sin pensar tanto en las consecuencias, ¿no? Fíjate, cuando yo llegué a Caracas, quizá a las 5 de la mañana, 6, llegamos a un hotel. Era un motel, imagínate. Nosotros llegamos y se escuchaba la bulla de los cuartos de... ¿Qué estarías diciendo? Sí, sí. Y nosotros, curiosos, queríamos... ¿Todos en una habitación? Sí. ¿Cuántos eran? Somos cinco. Cinco. Cinco, ya. ¿Te imaginas, Yamil? Ahora, vamos a volver ese día. ¿Te imaginas la cara del seccionista cuando le fue a dar vela? Mira, tú te imaginas, sí. Cinco, hombre. ¿Qué hora pensó el seccionista? No lo había pensado ahorita. Ok, y ustedes ahí... Cinco camas, cinco camas. Estaban ahí y... Ok, llegamos. Sí. Entonces, el director, él salió a buscar trabajo, empezó a llamar, no sé cómo hizo, pero en la tarde ya teníamos una audición, ese mismo día, en la Avenida Libertadores. Hicimos una audición y nos dejaron ahí, o sea, nos contrataron esa misma noche. Sí. Esa misma noche. Sí, sí, sí. Ok, quiero tocar ese punto porque de lo de Caracas, de cómo llegan a una vez a decirte, mira, será que tú puedes dirigir la gente de Gaita, ¿no? El grupo de Gaita. Sí, sí. Pero antes de tocar ese punto, quería saber cómo eras en la escuela. ¿Te metías en todo lo que había en la escuela en los eventos? Sí, sí. Tú sabes que, y ahora después de grande, me ha llamado muchísimo la atención, pero de niño, de primer grado, segundo grado, me involucraban en los actos. Yo salía actuando, o sea, sí. Me vestían y hacía caracterizaciones. El arte siempre estuvo en ti, cualquier excepción. Sí, mi mamá se encargaba de ello. Sí, mi mamá creía mucho en mí. Y hasta que, esto te dio seguridad. Sí. Pero a mí no me gustaba decir que yo tocaba o cantaba. Todos se enteraban por mi madre, que era muy orgullosa. Y decía, mi hijo, canta. Y recuerdo en tercer grado que ya los maestros de música se dieron cuenta que yo me gustaba la música. Y mi madre dijo, oye, si necesitan a alguien para cantar, mi hijo toca cuatro y canta. Entonces el director, el profesor de música, me llamó una tarde. Me dice, oye, ven acá. Me puso, él tocando el piano, por cierto, el profesor Mayolino, quien dio saludos y dio el programa. Me dice, canta, a ver, canta esta canción. Me puso un tono. Creo que era el himno. Canta el himno nacional. Gloria al bravo pueblo. Le subió un tono. Gloria al bravo pueblo. Y subió otro tono. Gloria al bravo pueblo. Gloria al bravo pueblo. Y yo pegaba. Para mí era natural. Gloria al bravo. Y dijo, ah, no, sí, muchacho. Tiene oído musical. Y tú tocas cuatro. No sé a dónde apareció un cuatro. Y me dijo, toca algo ahí. Ey, antes de que continúes, suscríbete a mi canal. Cuando termines, comenta, comparte y activa la campanita, ¿ok? Nos vemos. Suscríbete. Y recuerdo que toqué el pajarillo. Ay, pajarillo. Pajarillo, pajarillo. Que vuela por mi ribera. La canté y la toqué. ¿Por qué no vuelas ahora? Que llegó. Entonces, a partir de ahí, todos los actos me llamaban para cantarla. Pero no te daba pena. No subía ni de hacer. Sí, sí. Por supuesto. Todavía, Juan. ¿En serio? No, créeme. Me da mucha vergüenza, mucha pena. Bueno, y de hecho, tiene lógica. Porque fíjate que te has puesto más en las cámaras de un tiempo para acá. ¿Sabes? O sea, toda la industria te reconocía y te conocía. Pero ahorita, bueno, qué chévere que estás permitiendo. Tú venir a este tipo de espacios para uno saber conocer también esta parte de ti. Pero fíjate que me estás diciendo que hacías caracterizaciones y sufrías medio escénico. Sí. ¿Cómo es esa ambivalencia? Es raro. Es muy raro. Muy raro. Creo que me sentía, por ejemplo, cuando me decían, mira, vas a ser de soldado. Y yo sentía que era, no sé, una obligación, pues como alumno del colegio que tenía que hacerlo. O sea, no me daban otra opción de decir que no. Pues si me han dicho, mira, puedes decir que no. Y hubiese dicho que no. Pero creo que era como una materia porque tenía que pasar. No sé. Por eso lo hacía. Claro. Y cuando cantaba igual. Era una cosa todavía, Juan. O sea. Y tu mamá es la que, como tú me dijiste ahorita, ya te daba seguridad. ¿Es la que te inyectaba esa seguridad? Sí. Y mi mamá, wow, mi mamá tenía mucha intuición. Ok. Y sensibilidad a música. Y también, ¿no? Me decía cuando escuchaba canciones. Dijo, escucha. Ah, no, porque esto es importante. Quiero, por ejemplo, esa parte mía de arreglista, ¿no? Yo creo que viene muy, viene dado a mi madre. Cuando escuchábamos música. Yo me sentaba con ella, por ejemplo, en una hamaca que había en la casa. A mí me encantaba. Entonces ella se acostaba en la hamaca. Me decía, hijo, ven acá. Entonces ponía la radio. Y ponían canciones. No recuerdo. Creo que era Radio Rumbos. Y mi madre, yo me sentaba con ella y escuchaba. Y mi madre me decía cuando venían canciones. Y dice, hijo, escucha, escucha la guitarra. Mira lo que hace la guitarra. Y yo, wow. Mira los violines. Escucha los violines. Esos son los violines. Mira lo que hacen los violines. Y me transportaba. Mira la voz. O sea, ella estaba pendiente. O sea, era detallista. Podía saber qué estaba pasando en las canciones. Pero era un momento muy íntimo y te da como paz también, ¿no? Sí. Porque me estás diciendo que te acuerdas de la hamaca. Sí, me acuerdo, sí. Y eso era un momento fantástico. Pero tu mamá también era artista. Tenía talento. Nunca lo desarrolló, ¿no? De hecho, hubo una canción que hice. Yo creo que tenía 12 o 13 años. Que le pedí ayuda a mi mamá. Creo que fue la primera canción que hice. Fue con ayuda de ella. Que era una canción para la iglesia. Mi mamá era católica. Estaba de un evento en la iglesia. Y yo tenía dudas. Pues le pregunté. Oye, yo le decía Matina. Mi madre se llamaba Trina. ¿Le decían? Matina. Matina. Ok. No le decía mamá. Qué curioso, ¿no? Matina, mira. Hay un festival. Quiero hacer una canción. Me invitaron. Yo nunca he compuesto. Quisiera hacer una... ¿Ven? ¿Te puedo? Dale, dale, dale. Claro que es un chico. Pero mira. Estas eran letras de ella y mía, ¿no? El intro... Ah, el verso era... Buscad a... Buscad a Dios, amigo. Buscad la paz. Podrás hallar en ella la eternidad. No quemes más tus sueños. Ah, era de juventud también. De juventud. No bebes tus caminos sin su luz. El... Abrí tu corazón a la verdad. No abras más las puertas a la soledad. Ya basta, na, 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 na. Buscad la paz. Aún eres muy joven. Encuéntrala ya. Tú que sabes amar y ser capaz de luchar, na, 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 na. Ay, no recuerdo. Yo tenía 13 años. Y el amor entre la nada. Ves que no es difícil compartir. Hacerlo todo por la paz. Na, 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 na. Aquí en la tierra. Y gana la fe de Dios. Y el amor entre los pueblos. Algo así. Y será con ayuda de mi madre, imagínate. O sea, se sentaban los dos. Sí. Ella me decía, hijo, habla de esto. Habla de la juventud, de la paz. Por ejemplo, tú que sabes amar y ser capaz de la libertad. Habla de luchar por la verdad y la verdad. Y el amor entre los pueblos. Ah, ok. Me ayudó muchísimo. Sí. Es con sanguínea también. Sí, sí. Tu talento. Sí, sí, sí. O sea, venía de ella y explotó en tu generación. Sí, sí. Exactamente. ¿Tus abuelos también eran? El abuelo, por parte de mi madre, sí. Eran, de hecho, bueno, mis tíos. Mis tíos eran músicos. No profesionales, ¿no? Pero sí, todos ellos, un tío toca violín, el otro guitarra, el otro cuatro, el otro percusión. Me dicen que ellos eran quienes animaban la fiesta en sus pueblos. O sea, te ajuro tenías que ser artista también. Sí. Fíjate, algo curioso, mi hermana Noche, mi hermana mayor. Tengo una hermana, Iris. Ok. Mi hermana Iris es sensible, le gusta la buena música, pero ella no salió con esa facilidad de cantar o componer o tocar algún instrumento. ¿Hace otra cosa lejos de la música? Sí, ella es profesora. Es profesora. Sí. Pero en música, no. No. Yo le echo broma a ella. Bueno, ya mira, a todos no se los hay esa virtud. Es que me parece muy difícil también. Tienes que nacer con eso. Sí, se nace con cierta facilidad, sí. Tú lo puedes desarrollar también, ¿no? Pero sí, hay algo... ¿Tú crees que lo puedes desarrollar? Bueno, primero tienes que nacer con esa facilidad. Y lo desarrollas y te entrenas, ¿no? Entrenas a tu cerebro, a tu capacidad. No sé, la exposición sí se entrena. Ahora la afinación es más difícil, ¿no? La afinación tiene que ver con cosas cerebrales, ¿no? Sí. Ya conoces a Miguelito Díaz. Hicieron una canción junto. Miguelito, una vez estábamos haciendo una publicidad que tenemos para un cliente que tenemos en común. Y él me dice a mí, Dí a Dios Brisita Llanera, no recuerdo bien. Dí a Dios Brisita que estaba cantando. Y decía, Dios Brisita Llanera. Y me decía, no, así no. Hermano, al que no se le da, no se le da. Es curioso, es curioso. ¿Te ha tocado trabajar con gente así? Fíjate, dicen algunos artistas con los que trabajo que soy la persona más paciente que pueda. Yo creo que sí, soy bastante paciente. Muy paciente. ¿Eso viene de ti o viene de tu familia o lo viste de tu mamá o eso es muy propio tuyo? Sí, cuando trabajo suelo, no presiono. ¿Sabes a quién presiono yo? Yo tengo una hija que se llama Astri, que canta, ¿la conoces? Sí. Wow, yo con ellos sí soy un poco así. Pero con artistas no, soy bien relajado. ¿Y tú llegaste a utilizar tu música en esta juventud, en el colegio, cuarto, quinto año, para conquistar? No, iba a dar la serenata a la novia de mis amigos. ¿Y se terminaba enamorando tuyo? No, no, no sé. Pero sí me encantaba, Juan, dar serenata. De hecho, me encanta. O sea, cuando... Pero es que a veces no lo hacíamos por novia, ¿viste? Le damos serenata a las madres, a los señores. Mira, mi tío está cumpliendo años, muchachos, vamos a... Íbamos y agarramos la guitarra y cantábamos. De hecho, una de las... Cuando era mujer, esta era una de las que no pelaba. ¿La puedo cantar? Dale, dale, chica, que estamos para disfrutar. Esta era la primera que cantábamos. Mujer, abre tu ventana para que escuches mi voz. Te está cantando el que te ama con el permiso de Dios. Porque la noche está oscura y aquí no hay ninguna luz. Con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Con tu divina hermosura la iluminas toda tú. Y seguía por ahí. Esta era la primera que cantábamos siempre en la serenata, la primerita. ¿Y recuerdas alguna vez que le hayas compuesto a alguien por enamorar a alguna noviecita? Te estoy hablando de tu juventud, de chamito, de niño, del colegio, de... Bueno, quien fue mi esposa. Bueno, quien sigue siendo mi esposa. Compuso muchas canciones para ella, claro. Sí, muchísimas. Estábamos en ese... Yo tendría 17 años ya, 16 años, 17. Así que todo el momento, ese sentimiento del amor, de enamoramiento lo viví con ella. Entonces esas historias venían por causa de ella, de desamor, de amor, o sea. ¿Tienes de estas canciones algunas se popularizó? ¿Se hizo...? No, fíjate, no. Qué cosas tan curiosas. No las he grabado. Hay una que le encanta hacer bando que se llama Estoy Aquí. El bando siempre me dice, oye, es mí, vamos a grabar. Le digo, bueno, vamos. Una vez, a ver... Estoy aquí... Una vez más... A ver si tú te decides... El coro era... Tal vez sin ti... Yo tuve miedo... Tal vez sin mí... Tú quisiste regresar... Deja tu orgullo tonto... Volvamos a empezar... Me quieres tanto y te quiero... No me dejes que yo no te dejo... Amor... Imagínate... Estamos peleados creo que en ese momento, sí. Sí. Claro. Pero no la he grabado, no la he propuesto nunca. Porque eran muy personales, pienso yo. Nunca hiciste la propuesta porque eran muy personales. O sea, había un sentimiento propio y entonces preferías no. Sí, sí. Sí, cuida eso. Sí, sí. O sea, tú las tuyas propias no las sacaste. Sí, eran para mí nada más. ¿Por qué? Chicos, no sé. ¿No será que sentías como que había una parte de ti que no querías exponer? No sé. Es posible, sí. También tratando de... No de ocultar, pero sí guardar, ¿no? Porque era mi vida privada y no... Porque todas estas canciones surgieron en mi adolescencia, en la etapa de enamoramiento. Desde los 15 años hasta los 22 que me casé. Entonces, esta etapa, esas canciones que hice en ese momento, sí las tenía para mí y para la familia. ¿Por qué con todo este talento no fuiste cantautor también? O sea, tu propia figura. ¿Me explico? Viene lo que te dije porque no me veía así. O quizá aún no me veo, Juan. O sea, fíjate. Yo tuve cuatro ofertas de cuatro compañías disqueras en Venezuela. Es que no lo dudo. Para grabar como cantautor y siempre me hice loco. O sea, ponía excusa. A quien le llegué a firmar una servilleta que me dijo, oye, Smil, cuando te decidas, al menos, fírmamelo acá. Yo quiero ser, y era Ricardo Montaner, porque Ricardo tenía una compañía que me había hecho a mano. Pero siempre ponía una excusa. Es que yo no me veía. O pensaba yo, no tengo esa personalidad de líder porque yo siempre quiero estar como detrás, pues no me gusta mostrarme. Soy un poco tímido. De hecho, para esta entrevista te dije, oye, ten paciencia conmigo porque no estoy acostumbrado a las cámaras ni a las preguntas. Suelo ser muy introverdido. Sí, sí, me siento bien. Mira, pero cuando tú me dices, retomando el tiempo, estás sentado con Ricardo, Ricardo Montaner, ¿no? Y te dice, firma de servilletas, me estás diciendo que siempre ponía una excusa. ¿Cómo era la conversación? ¿Cómo lo evadías? ¿Qué decías para no...? Ah, no es. Buenísimo. Yo decía, por ejemplo, a la gente de Sony, le dije, oye, mira, es que ahorita estoy en un proyecto como productor. Entonces estoy involucrado con eso y déjame terminar este disco y hablamos de eso, ¿te parece? Ok, ya es mío. Al de sonográfica, en ese momento estaba, creo que Tito. Y dije, Tito, este, bueno, a todos les decía casi lo mismo. O sea, estoy en un proyecto y esto me va a tomar tiempo. Entonces, Tito, uno de los que me decía, ya es mío, mira, pero es sencillo, vamos a hacer un disco con voz y guitarra. Las canciones que tú quieras. Digo, bueno, sí, pero vamos a hacer una cosa, déjame componer las canciones primero. O sea, ya, mentira. Entonces, siempre daba, esa era la excusa. Te ponías incómodo, era incómodo a partir del momento de la conversación. Sí, porque eran amigos además, eran amigos entonces. ¿Será que lo notaban ellos? Es posible, sí, ellos sabían. Por eso trataban de, por ejemplo, Tito, que me decía, oye, no, ya es mío, aquí, haz el disco que tú quieres hacer. O sea, imagínate, haz las canciones que tú quieras. No nos vamos a meter en eso el concepto que tú quieras. Es un disco, haz lo que tú quieras. De hecho, me enviaron contratos y todo. Yo digo, bueno, dame un tiempo para ello, pero nunca, ¿no? Es un momento que él diría, no, ya es mío, no quieras hablar. ¿Y cómo fue con Ricardo? ¿Estaban dónde? Estamos en un restaurante. ¿Aquí o en Venezuela? En Venezuela, en Caracas, sí. Entonces, una vez cenando con Ricardo, que Ricardo sabía. Me dice, oye, Emil, yo sé que ahí te quieren firmar, pero yo quiero... Porque yo estaba trabajando ya mucho con Echo a mano, con Ricardo, haciéndole... Habíamos estado trabajando con Cervantes Florentino. Y me dice, dame a mí la posibilidad de grabar el disco con Echo a mano. Echo a mano quiere ser tu compañía y déjame. Y eso también, yo dije, wow, la verdad, yo estaba trabajando con Ricardo y Ricardo ha estado ahí. Entonces, le dije, bueno, Ricardo, déjame firmarte la servilleta, que cuando yo me decida... O sea, no te prometo que voy a firmar, pero si me decido a firmar, lo hago contigo. Y es, firma la servilleta. ¿Pero te ves en algún momento haciéndolo? Chicos, me he entrado últimamente, sí. ¿Qué crees tú que se debe a ese cambio que antes no y ahora tienes esa seguridad? Tienes mucho más seguridad. No, primero la edad. Ok. Y me ha ayudado mucho también, ¿sabes qué? Y le agradezco muchísimo. Mi gran amigo, mi pana, Jorge ha dicho así. Ok. Jorge también ha hecho que de algún modo me exponga un poco más cuando salimos en... Entonces, he visto alguna aceptación por parte de personas que me han aplaudido, pues me han felicitado y me han dicho y me han animado. Oye, Emil, ¿por qué no te grabas algo? Entonces me he hecho pensar y yo digo, wow, ¿por qué no? O sea, al menos algo para mí. Y lo voy a hacer. Y de verdad lo quiero hacer por mí y por mi familia y mis hijos, ¿sabes? Y yo no pretendo ser un artista y vender discos, pero sí hacerlo por mí, sí. Pero ya es más una satisfacción personal. Sí. O sea, ya es como que... Sí. Y otra cosa que me ha ayudado muchísimo, Juan, es la exposición también que me han hecho cantar los muchachos. Eso también me ha ayudado a... Y he visto la reacción de las personas y me gustan. ¿Será de Florentina? Sí. ¿Será de Florentina? Estás en la gira. Sí. Esa oportunidad que ellos me han dado. Qué bonito, ¿verdad? ¡Guau! Hermosísimo. Yo no esperaba eso. ¿Ahora cómo te lo has vivido? Ahora, estando tú en tarima y disfrutando toda esta baile allí, viendo ese poco de gente... ¡Guau! Es algo bonito también. No lo esperaba, porque yo no estoy acostumbrado a eso, Juan. Aunque yo en Caracas toqué con artistas, con Karina, con Antonieta, hice hecho en vivo con Soledad. Fueron más local pues en Caracas. Ahora hemos estado viajando, entonces he aprendido muchísimo. Y he visto esa parte que no la había vivido. Pues esta parte de la gira y el estar en contacto con la gente. Y sobre todo en ese plano como cantante también. Porque antes yo salía y tocaba en las bandas. Yo fui bajista de Karina y disfrutaba mucho tocando el bajo, pero no me exponía tanto. Hoy en día los muchachos me ceden un segmento del concierto donde yo estoy participando y cantando. ¡Guau! Entonces, yo digo ¡Guau! Esto sí es serio. O sea, esto es otra cosa. Eso es estar frente al público. Y lo digo en vivo, ya sé que siente un cantante cuando está delante del público. Es hermoso. Sí. Y sobre todo cuando cuadrían tu canción. ¡Guau! Esa es una satisfacción grandísima. Creo que es el mejor premio que puede tener un compositor, ¿eh? Así que tú estés, arranca una canción y ya la gente arranque contigo. Te dicen ¡No puede ser! Ahí no hay dinero que valga. Esa es la mejor paga que uno puede tener. Entonces, eso creo que me despertó ese gusano ahí que quiero seguir sintiéndolo. De todas las que cantan cuando estás con los hermanos primero cuando cantan, ¿cuál es la que más mueve? ¿La Fan Enamorada será? Es que Servando hay una parte cuando presenta, cuando me presenta. Y es cierto, cuando hicimos esa canción, que ellos entran al estudio, ¿no? Creo que se estaba haciendo la película de la Fan Enamorada. Creo que era esa película. Y cuando yo había hecho la canción, ya estaba arreglada la canción. El intro era con un piano y un teclado. Entonces, antes que ellos llegaran, yo dije ¡Oye! Le quiero dar otro toque a la canción. Más personal, más... Si se quiere, más juvenil, más pop. Y antes que ellos llegaran, pero poco antes, ¿no? Yo le dije al ingeniero ¡Oye! Pon la canción. Quiero grabar algo acá. Entonces, pongo a grabar y yo hice. Y se fue el intro de la canción. No sé. No sé. Bueno, de ahí... No dejaste todo así para que termine. No vuelvas a hacer esto. Ya mismo, por favor. Si quieres, voy a agarrar esa guita. Recuerda que... ¡Lueve esta cochidada! ¡Lueve! Ay, cabine qué bueno es. ¿Uy, pero quieres cantarla? Tú la cantas y yo la cantará. Todos los que estamos aquí la cantamos. ¿Les parece? Acérquense un peligro acá, por favor, todos. Y después se vuelven a acertar. ¡Plate! Para que todos la canten aquí. Estre quietos y se escuchen. Ok. No lo escucho Láganle esto Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de cara Que en el amor Ahí estás tú No lo escucho Estás ahí No me imagino que te vi Que en la fusión de ayer estabas Y seguro También tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y a esta música le di ¡Escucha! ¡Escucha! Esperando tu atención Y tu mirada Y le confiesa Su pasión Por ti a la almohada En la que te ama Aunque tú No sientas nada No sientas nada Mira, esta facilidad Para que se te dé Ajá, te llaman Te dicen Acá vamos a hacer música Lo que me estás explicando Para que seas parte del disco Esa vivencia Cómo te sientas Y sale la melodía Cómo es eso Es algo inexplicable Es algo inexplicable La verdad Pareciera Cuando Bueno, el ejemplo De esta parte Ya yo lo escuché En mi cabeza Yo escuché todo O sea Ok O sea, cuando me senté Ajá Ya estaba Todo Ya sabía Pues traiendo la letra Sí, sí Esta canción En la letra Es de Ricardo Ok Y él te mostró Pero cómo Bueno, esta canción No era así Esta canción no era así Ok Entonces Cuando Ricardo me dice Oye Queremos hacer esta canción Para Los muchachos Acaban de salir De Sarserín Entonces Imagínate la responsabilidad Me dice Oye, este va a ser El próximo single Y Ricardo me muestra la canción Con otros acordes ¿No? Estos no eran los acordes Yo cuando comienzo Se estaba hablando ya De Salsa ¿No? Primero no era Salsa La canción Este Ya Ya la visualicé En Salsa Cuando me dijeron Que Yo obviamente Saqué cuenta Los muchachos vienen De cantar Salsa Son jóvenes Entonces Ya Los elementos Vienen a tu mente ¿Qué elementos utilizar Para eso? Entonces acá Jóvenes Un dúo Con esos datos Yo comencé a arreglar La canción En mi casa Este Por eso te dije Que comenzaba con un teclado Y a última hora Se me ocurrió Agregar la guitarra Este Pero es como un dictado O sea Todo en mi casa Llega al momento Llega al momento O sea No lo Por eso te digo Que es inexplicable Es tu musa Eso es lo que Pueden llamar musa Pero fíjate Lo que tú dijiste Al comienzo de la entrevista Te llaman para esta canción Pero en un momento De tu vida Hubo necesidad Esta necesidad Te llevó a tocar En diferentes grupos Por lo tanto Te da la versatilidad Para que cuando te sentaras Con un grupo De salsa O con un grupo En este caso Hoy en día De música urbana Les da la facilidad Para interpretar la música De manera per se De manera genérica Entonces Lo que en un momento La necesidad Te llegó a hacer Es lo que te Fue como que Entrando la genialidad Con la que naciste Sí Exacto Puse de manifiesto Utilicé todos esos conocimientos Por ejemplo La salsa que tenía Que traía Ya sabía Cómo hacerlo Ahora Lo que había Era que agregar La parte nueva La parte personal Que tiene cada Arreglista Para que se sepa Que es hecho por ti O tu firma Mejor dicho La firma Mi firma Creo que fue la guitarra Y algunos acordes Que usualmente No se usaban En la salsa Entonces yo quise Armonizar Dándole Una característica Más pop Que en ese momento No se usaba Casi En la salsa Hoy en día Tú vives de la música Siempre has vivido De la música Pero has vivido Por la música también Sí Sí Juan Yo no sé Hacer otras cosas De verdad Me considero torpe Haciendo otras cosas O sea Gracias a Dios Se convirtió en tu negocio Sí Pero sin que fuera negocio Igual vives por la música Sí Y todo Yo no sé si Yo de niño Ya paro Pero Aún Si tú hablas Por ejemplo Yo escuchaba Notas Yo escuchaba música Sí Las tonalidades Cuando hablo O cualquier cosa Que sonaba Yo escuchaba notas Wow Wow Cuando la gente Decía cualquier cosa Me voy para allá Me voy para allá O sea Me voy Me voy para allá Sí Wow Le baja un poco La cosa Pero sí Siempre tuviste la dicha De estar bien Económicamente Por la música O pasaste De altos y bajos No chico No Yo vengo De una casa humilde Yo soy hijo natural Ok Mi madre me crió Obviamente con muchas carencias ¿No? ¿Ah sí? Sí Claro Y gracias a eso Lo que te dije Tuve que ¿Carencias como qué? Económicas ¿No? Sí ¿Pero recuerdas Cuando niño? Sí Por ejemplo Las navidades ¿No? Yo tendría siete años Y Un diciembre Mi madre me llevó A A una fiesta De fin de año Que le hacían A los Creo que era Cuando eso se decía Vigilancia y tránsito terrestre Mi tío Era Funcionario de ahí Entonces Todos los años Hacía una fiesta A los trabajadores Entonces mi mamá fue Me llevó Y esa Y esa noche Había un grupo Tocando allí Y este Yo vi Me quedé viendo en la banda Porque me encantaba Y veo al guitarrista Tiene una guitarra eléctrica roja Entonces Yo me quedé Entusiasmado Viéndolo Y mi madre me viene a buscar Porque me quedé mucho tiempo allí Y me dice Vente Yasmil Y ella me decía Yami Yami Vente Y ella va mamá Y ella va Matina Y dice No yo te voy a comprar una Y yo De verdad Me vas a comprar una Sí, sí Vente Y yo Pensé que era verdad Entonces Bueno me voy tranquilo Y Como estamos ya en navidad Y yo voy a escribir la carta Al niño Jesús Y le pongo la guitarra eléctrica Efectivamente Hice una carta Hay un pecero en la casa Entonces Llegó el 24 de diciembre Y el 25 En la mañana Yo me paro Y veo Un papel de regalo Y digo Wow No puede ser Entonces abro Y era una guitarra Pero no era una guitarra Era una imagen De guitarra Imagínate una madera Pero con un dibujo De una guitarra Eso fue el regalo De mi madre Para mí Era una guitarra Y tenía unas cuerdas Como de No sé qué material Eran Como de ¿Sabes qué es cabulla? Sí, sí, claro Así Sí Wow Eso fue Imagínate Mi madre no tenía Para comprar una guitarra Leidy Te digo Mi primera guitarra La tuve Ya viviendo en Caracas Porque yo cuando llegué a Caracas Tocaban con guitarras prestadas No tenía guitarra Ok ¿Y tu mamá te hizo esa guitarra? No Bueno, no sé Fíjate Nunca No ¿Y cómo lo recibiste? No, fantástico Para mí Ah, para ti fue maravilloso Sí Para mí era una guitarra De verdad No sonaba como una guitarra Pero yo la vi como una guitarra Claro Imagínate Lo que hacía una madre Y tú no sabías que era el niño Eso todavía En ese momento No, no No sabía que era el niño Madre, ¿no? Sí Madre Cuando son buenas Se la juegan como Sí Estaban bien económicamente No Pero no hubo Esa carencia de amor de familia No Fíjate que siempre digo Así como la película La vida es bella Mi madre me hizo vivir así, chicos De que todo para mí Yo no sentía la carencia De verdad Yo no sentía que era pobre No sabía que existían los pobres Y era pobre En serio Imagínate Lo que sí Mi madre se las arreglaba Para que yo no viviera eso Y sobre todo mi condición De ser hijo natural Ella se dio la tarea De que todo fuese normal Aun cuando en la escuela Todos los niños tenían su papá Yo podría sentirme distinto Y no Yo pensé Que la gente Que lo mío Era lo natural Y era lo bonito Puede ser como yo Que era la condición natural No tener papá Para mí Eso era lo perfecto Eso es lo que Hacía mi madre por mí Tú sabes que A veces los padres Lo condicionan a uno Sin querer Obviamente Porque vienen seteados De esa manera En que por ejemplo A veces le dicen Uno tiene que arroparse Hasta donde le llegue la cobija Y ese tipo de cosas Que ellos no lo hacen Por maldad Pero esto te condiciona A ti a poco a poco A ser inseguro O tener mente Como que De no crecimiento Ahí es donde empieza La mentalidad de pobreza ¿No entiendes? Y esto es lo que nos condiciona Después a nosotros Como adultos Por eso es que uno Paga terapia Entonces En este caso Tu mamá Sin tener las herramientas Porque Eran otras generaciones Sin tener las herramientas Por decirte Un terapeuta O alguna ayuda Profesional De esa manera Sabía cómo Psicológicamente Psicológicamente Comportarse con ustedes Para que tú tuvieras La seguridad Que Sí Y Y Y el apoyo Juan De mi madre Fíjate Yo Cuando salí Ya a tocar Profesional En las noches Yo tendría 14 años 13 14 años O sea Como una madre A esa edad Deja salir un hijo A vivir en las noches Donde Donde hay licor Y cosas de esas Lo común sería Reprimirlo Porque No sé Si el muchacho Se me esquerrila Tú salías Parrandeabas Tranquilamente Bueno Para randear No sé Si es el término Pero yo iba a ir a trabajar Ok Ok Exacto Ibas a trabajar Y ella confiaba en mí Yo no he sido tomador Ni fumador Ni nada de eso Entonces Mi madre confiaba Hoy en día tampoco tomas así No Bueno Tomo vino cuando como Ok Te lo estoy dejando Porque tiene una condición ahí De hipertensión Entonces le he bajado un poco Pero sí me tomo vino cuando como Pero de tomar así No Tú saliste más sano Con Alcacer Sí No Me decían Oye Usted no parece músico Sí Porque los músicos Normalmente beben Yo no Es raro esa cosa Sí Pero ya soy Yo pienso Que lo que me estás contando Debe venir Como de tu crianza No todo lo que Sí Mi madre no tomaba Ni fumaba Y cuando llegas a Caracas ¿Te fue bien de una vez O también pasaste por Sucesiones precarias? Yo tenía suerte Sí Me fue bien Digo en cuanto a Bueno No estaba bien Pero No es que Pero Cuando llegué a Caracas Bueno primero Dormía ¿Sabes qué hacían Los músicos del grupo Que te dije De la Universidad de Santa María? Yo dormía en la casa De los muchachos Ok Pero se peleaban Para que yo dormiera ahí No yo Por ejemplo Ya me voy a dormir anoche En tu casa Ahora me toca a mí Entonces Eso fue fantástico Aun cuando Ellos me habían rentado Un apartamento Dentro de una residencia Una residencia Me habían rentado ahí Yo nunca dormía ahí Y luego de eso Que fue muy importante Cuando Daisy Se mudó a Caracas A estudiar Y ahí Comenzamos Comenzó otra etapa Y comenzamos a cantar Ya en pareja Y La cosa Económicamente Nos fue mejor Ella ganaba también Por su lado Y yo ganaba O sea que era Doble sueldo Y ahí fue cuando Nos casamos Yo vi una entrevista Tuya No sé Dime si me estoy equivocando Que Entraste a una tienda De música Y te contrataron Como para que fueras Sí Y que el primer salario Fue Unos perros calés Sí Échame ese cuento Fue hermoso Eso fue Había una tienda Se llamaba Musicland En ese tiempo No sé si existe todavía En la plaza Madariaga En Caracas En el paraíso Yo andaba Por cierto Andaba con Dice Entonces Yo entré a la tienda A probar instrumentos Porque venían guitarras De todo Creo que probé Una guitarra Tomé una guitarra Empecé a tocar Y entonces Me llega un señor Y me dice Oye Tocas guitarra Sí Me gusta ¿Eres músico? Sí ¿Te gustaría dar clase? Y digo ¿Dónde? Aquí Dice Yo soy el dueño Y yo le digo Oye Yo nunca he dado clase De música No pero es que te veo Y creo que necesito Alguien así como tú Y yo sé Y ok Y fui Entonces Creo que Al mes Antes Cuando el mes Fue a pagar Por cierto Me dijo Oye No sé qué Técnica O qué método Estás utilizando Pero Los alumnos Están Wow Nunca había visto Estos alumnos así Yo tenía como ocho alumnos Y ellos dicen Que es distinta Yo no sé qué método utiliza Y digo No Estoy enseñando Como yo aprendí Y efectivamente Era así Entonces Él me pagó Y me fui con Dice Esa tarde Ahí en Frente A la Plaza Madaria Que estaba Frente de la universidad Habían varios Carros de perros calientes Como decía La calle El Hambre Chico Y yo no había comido En todo el día De verdad Ni ella tampoco No habíamos comido Eran como a las Tres de la tarde Y yo me comí Es que No recuerdo Y tampoco quiero exagerar Pero Podrían ser Doce perros calientes Me comí Sí Del hambre Sí Mucha hambre O sea que me gasté Casi el sueldo en eso Sí O sea que Te fue bien en Caracas Pero también pasaste Por unas que otras situaciones Que eran como Sí No era holgado Económicamente No No llegaste a pensar Como que ¿Qué hice? ¿Será que me regreso? No siempre tenía eso Como Y decía Bueno si la cosa me va mal Me voy a cobro otra vez Siempre Siempre lo pensaba Había momentos duros Pero es muy raro Ese Ese momento Bueno Sí Ese momento Mental En mí Era muy raro Porque Yo quería estar en Caracas Y quería hacer algo Entonces Pensaba Yo si vuelvo a cobro Quizás esté mejor Más tranquilo Pero No voy a obtener Lo que estoy buscando Ya En ese momento Yo estaba pensando Ya Me había tomado En serio La carrera de productor Ya Sí Entonces yo decía En cobro Hacer carrera Como reglista y productor Creo que no va Y yo Ya estaba tomando en cuenta La industria discográfica Está en Caracas O sea Está Sony Está sonográfica Y en cobro La cosa No Entonces te aguantaba Eso era lo que te frenaba Para no devolverte Esa es la diferencia De los que hacen historias A los que no pudieron Completar su sueño Si te regresas Sí Yo decía Sí Voy a estar en mi casa Tranquilo Pero mira Esta cosa Juan Que fue una de las cosas Que me hizo ir a Caracas Después que yo fui a Caracas Con mis amigos A aventurar Yo volví a cobro El año siguiente Y ese año No sé en qué época No sé si Verano Por ahí por julio Yo Andaba Caminando por una Una avenida en cobro Muy famosa Ya Y donde está un sitio Donde yo solía tocar Que se llama Aero Club Y pasé la noche Caminando Y entonces Vi Algunos músicos Que estaban tocando Porque desde afuera Se veía A través de una Alambrada Esto me marcó Yo voy caminando Y veo que los músicos Están Viviendo Y conversando Y echando baila Pero sobre todo Me llamó mucho la atención Eso Porque estaban borrachos Y yo dije No, no, no Esto no Esto no es la carrera Que yo quiero Soy Me amo la música Soy músico Pero No Entonces Eso Ahí Me fui antes A mí me correspondía Ir en diciembre Otra vez Para Retomar El trabajo De Que me han asignado Como asesor De la El grupo de gaita De De la Universidad Santa María Me fui antes Pero esta vez Creo que me fui Por mi cuenta Tomé un autobús Y me fui a carajo Ya así Sí, porque Tuviste como una visión Sí No, no No me identifico con esto Me asusté De verdad Me asusté Ya tendría 18 años Con eso Claro, que maduré Sí No te veías así Sí No era lo que querías lograr Sí De todas estas canciones Que esto has hecho Yasmín Ninguna no ha sido De la necesidad De alguien que haya sido famosa Bueno, hubo una canción Que yo compuse Que grabó Este Recuerda un grupo O sea Ya no sé Se llama A.5 Ajá Es que es curioso también Yo me ponía en el En el En la No sé ¿Cómo llamarlo? En otra persona Para también componer O sea Yo decía Esta persona Podría pensar así Y componía canciones También No necesariamente Eran experiencias propias Pero esta canción Déjame Déjame Entrar a tu corazón Poquito a poco Hasta ganar tu amor Y llévame Contigo hasta recorrer Los secretos que tú guardas En la piel Y te voy a amar Como nunca yo amé Y te vas a enamorar Como siempre Yo soñé Es que estar contigo Me resulta Tan hermoso Es que a tu lado Puedo ser La luz de tu amanecer Porque contigo olvidaré Tu pasado Si vienes a mi lado Me hará bien Yo quiero ser el sol De tu amanecer Esa canción pudo ser escrita En un momento Vivido De una relación Que estaba y no estaba Con mi pará en ese momento Entonces fue Quizá como de reconexión Yo escribí esa canción Tú sabes que a mí Me ve la gente Y me dice De una vez Yo le pregunto a ellos Mira, ¿dónde soy yo? De una vez Me dicen De Venezuela Lo más seguro que eres Evarín Sí, soy Evarín Tú eres venezolano De pura cepa Pero tú tienes Es un porte italiano Yo fue la primera vez Que te vi Le dije Este pana Es como italiano Era un porte A mí me robaron En el porte No sé qué pasó Bueno, mi padre Era italiano ¿Ah, sí? Sí En todo el proceso Conociste a tu papá Sí Una historia muy bonita Por cierto Una historia Con un fin Wow Un fin final Con un final feliz Ok ¿Cómo es todo ello? A mí me encanta además Contar la historia De mi padre Créeme que la gente Lo va a disfrutar Sí Pero déjame ver Cómo puedo resumir Porque es que una cosa Trajo otra A raíz de un problema De pareja Yo Tuve un Un momento Duro En mí Que me afectó mucho Y Problemas tú con tu pareja Sí Ok Este Y un amigo me sugirió Ir a No es psicólogo No sé cómo Bueno, eran estas personas Que ayudan Ok Porque yo quería volver A mi casa Quería volver con Mi esposa Y entonces Esta persona Cuando comienza la entrevista Me dice Mira Esmil Habla de Háblame de tu infancia Y yo le hablé de mi infancia Háblame de tu mamá Y yo le hablé de mi madre Y yo le hablé de tu papá Y yo le dije No Esa parte De Esa historia No está contada Porque Yo me creí sin padre Le dije ¿Cómo es eso? Luz verde No Luz roja Me dijo Le digo ¿Por qué? No es vital Esa parte en el hombre La imagen paterna Sobre todo En el varón Y Quizá Tú Lleves eso Un peso en ti Y no No lo hayas notado Pero Lo llevas Un peso Y yo dije No Pero Decía yo entre mí ¿No? No puedo Extrameñar algo Que no he tenido Entonces Entonces Ella me dice Oye Te sugiero Busca A tu papá No es que vayas A tener una relación Con él Pero saber Quién fue tu padre Eso ayuda mucho Y yo dije Y yo dije Entonces Me di la tarea A través de mi hermana mayor Y así tuvo su papá Entonces le pregunté Si ella sabía algo De mi historia Con mi papá Y él me dice No Y yo le pregunto ¿Tú crees que mi tía Flor Sepa Que era la única hermana De mi madre Y ella se dirige Bueno Mañana voy a ir a casa De la tía La tía Le dice Oye Bueno Si este señor existe A mi hermana Le dice Oye Tía Flor Ya me Necesita saber Le preguntó anoche ¿Quién es su padre? Mi tía Parece ser que le pegó La cosa Y dijo Bueno Yo sé Quién es Y este Siete señor Pero aún sigue vivo Debe estar En la calle tal En coro Mi hermana Se dirige hasta allá Y mi hermana Llegó hasta el sitio Donde trabajaba mi padre En un estudio fotográfico Y le preguntó Y aquí comienza Algo bonito Que Dice Textualmente Este Tiene 48 años Este muchacho Él es mi hermano Y todo indica Que usted Es su papá Y Y él No pretende Nada de usted Solamente Si usted Estaría dispuesto Ah Porque eso fue Mi condición Yo le dije Mi hermana Si hablas con él Dile Que yo solo quiero Si está dispuesto A hacerse una prueba De ADN Un ADN Yo no quiero Ni pretendo Que vamos a ser Padres e hijos Ni en esa cosa Y que esto Lo manejaremos De una forma muy Confidencial Esto no lo va a saber nadie O sea Que esté tranquilo Entonces Mi hermana Le dice eso Él quiere saber Si es o no Es su padre Entonces Mi papá Le dice ¿Cómo es la cosa? Mi hermana Que Este El hecho Wow Que me digan ahorita A los 82 años Que tengo un hijo Será la noticia Más hermosa Porque nunca pude Tener hijos Y dice Y mi hermana Se sorprende Si Y él le dice Si Dígale que si Yo me hago la prueba Entonces Mi hermana Me llama Con esa buena noticia Que estoy resumiendo Y me dice Yamil El señor Está dispuesto A hacerse la prueba Wow Fue encantador Porque Está dispuesto Y está Presto A todo Dice que si necesita Cualquier cosa Cuente con él Bueno Entonces Me fui Aquí en el Doral Por cierto En Ilat En Ilat Amigos míos Jesús Ah bueno Cuando eso no estaba Jesús Ah no Bueno Amigos míos Igualitos Porque hace De eso hace nueve años Saludos a Jesús Papi te quiero Hace nueve años Ok Entonces Bueno Me hicieron las tomas allí La boca El cabello Y este Y enviaron Me dieron para Enviar el kit Allá a Venezuela A coro No Todo eso Una novela El Juancito No Y todo ese tiempo Estaba Bueno Será o no Será Mi padre Bueno Y No me permitían Enviarlo por Estas líneas Convencionales De envío Tuvo que enviar A través de un amigo Que era un manager Se llama Ronald Magallanes Ok Yo le expliqué a Ronald Lo que está diciendo El manager de los Cadillacs Ok Y dijo Oye Ronald Está pasando esto ¿No va a ayudar? Claro Y es mío Y él Lo llevó a Caracas Y de Caracas Lo envió a Coro Y bueno Ahí lo recibieron Le hicieron El test a mi padre Enviaron las muestras Para acá A todas estas Yo no me había comunicado Con él Yo no No quería entablar Comunicación con él Hasta no saber Si era Claro Todo ese proceso Cuando yo me hice Hasta recibir las muestras De mi padre Le tomó como dos meses Imagínate dos meses Si era mi papá Si O sea no podía ni dormir No Yo estaba tocando Y estaba José O no ser mi padre Ah yo decía Si no es No sigo Total Yo Yo aprendí a vivir Sin mi papá Y me hace falta Lo intenté Si Exacto Lo intenté Si no parece Igual Decía yo Bueno hasta que Están las pruebas Están las ¿Cómo se llama? Las muestras Me llaman como a la semana Una mañana Eran Quizás a las 10 de la mañana Yo estaba en mi estudio Me llaman Señor Marru Fue de aquí Del laboratorio Tenemos los resultados De las pruebas de ADN Mi madre Ok Envíenmelo Bueno se lo podemos enviar Por correo también Si si por favor Envíenlo por correo Pero envíenlo ya Bueno ya lo tienes Señor Ok muchas gracias Entonces yo Haciéndome el duro Ajá El normalito Lo chequeo después Voy a terminar la canción No Y dos meses sin dormir No que va No hago así No que va Apagué Apagué Y enciendo la computadora Y veo Pero era tanta No sé La ansiedad Que yo no leí nada Yo no vi nada No entendí nada Y llamo inmediatamente Al laboratorio Señorita disculpe Es que acabo de abrir El correo Y no entiendo nada En los términos No sé Qué me quiere decir Bueno señor Usted Usted quiere saber Si el señor Es su padre ¿Verdad? Sí 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 No sé Ella como que le ponía Un poco de drama Esta prueba Se da El 99.99% ¿Sí? Ok Ok Y esta prueba No sé qué Utilizada Federal Ok Y usted sabe Que esta prueba Sí 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 Bueno Los resultados Se los digo mañana ¿Te imaginas? Sí Arrojaron Bueno El señor Fiorino Paulini Barazone Es 99.99% Su padre ¿Y qué es eso? Señor Que el señor Es su papá Él es su papá Usted es su hijo El tipo como que estaba rechazada Ah Sí No puede ser Sí Sí Él es su papá Bueno Me colgó Bueno Juan No voy a parar Yo estaba así Yo estaba hablando por teléfono Parado Cuando ella me dice Él es su papá Wow Yo sentí Que me despojé Recordé las palabras De la doctora Que me ha dicho Oye cargas un peso Ahí Y ya no lo notas Porque forma parte de ti Pero yo sentí que me liberé De algo raro No lo puedo explicar Y soy así Wow Sentí que estaba en otra dimensión No sé Y una felicidad La felicidad infinita Que era hasta el momento O sea Y yo creo que a partir de ahí Cambió mi vida Hubo un cambio Drástico en mí Claro Siempre fui feliz De verdad Pero a partir de ahí Creo que Otro color de felicidad Sí Entonces Ahí comencé a llamar ¿En qué año? Marzo del 2013 ¿A su favorita? Sí, sí 2013 Marzo del 2013 O sea Sentiste como que te liberaste Ok Él sabía que tenía un papá Y o sea Wow ¿Lloraste en ese momento? Claro Sí Llamé a mi hermana Y mi hermana lloró muchísimo también ¿No? Por la memoria de mi madre ¿No? Tu mamá ya había partido Sí, mi madre falleció hace 25 años aproximadamente Y como eso también Se manejaba Yo nunca pregunté a mi madre Yo nunca le pregunté ¿Tú puedes preguntar? No Porque quizá Ya de grande De adolescente Sentía que Ella podría sentir Que yo la estaba cuestionando O no la quería incomodar Porque sé que era Un tema Un poco álgido Sí Entonces nunca pregunté Y de niño Como te decía La pasé tan bien Que pensaba que todos los niños eran como yo Que eran en esa condición Tu mamá hizo el trabajo Fantástico Sí La vida es bella Mira Tú me estás diciendo que tú acudiste a todo esto Porque fuiste Alguna ayuda psicológica ¿No? Sí De esta persona Un psiquiatra Terapeuta Algo así Algo así Yo quería volver a mi casa Con mi esposa Entonces yo estaba muy triste ¿No? Porque en ese momento Me han mandado para el carajo O sea No me perdonaron volver Entonces eso me pegó Y yo decía Guau Tengo tres hijos Voy a perder a mis hijos Entonces Yo quiero volver acá Entonces En ese momento no se pudo Y eso me afectó emocionalmente ¿Con esta persona que fuiste Fuiste varias veces? No ¿Una sola vez? Esta vez nada más Y me dijo eso Busca a tu papá ¿Por qué toco este tema? Y aquí Las personas que se molestan con esto Lamentablemente lo van a seguir diciendo Y esta vez no lo puse en la mesa Yo soy muy pro salud mental O sea Este programa Siempre Casi en todos los programas Siempre trato como que Llevar ese tema Pregunto si la gente ha ido terapia Y tal Y a ti no te iba a hacer esta pregunta Fíjate que tú me estás diciendo Tú solo Sin yo No sabía que me ibas a contar esto Ni darme esta respuesta Ey Y si quieres organizar tu empresa o marca Escríbeme este correo que está aquí Ah Y si quieres un DS0 versión business Para tu empresa Escríbeme este mismo correo Recuerda que no se trata de vender por vender Sino ofrecer soluciones Que Fuiste una persona que te dio luces Y esto se trata con tu salud mental Y esto hizo que pudieras Buscar a tu papá Y lo que me estás diciendo Me sorprende mucho Que te levantes Y te quitas Y empezó encima ¿Entiendes? Muchachos Sí Entonces por eso es que yo En este programa Yasmil siempre he sido pro salud mental Porque yo lo he comentado Muchísimas veces La terapia y todo esto Eso a mí también me abrió la mente Y mi manera de ver la vida Y fíjate lo que te pasó a ti En este caso Que fue con una persona Que te dio luces Vamos a decirlo así Sí No, de hecho La otra vez me llamaron de España Porque Hay un grupo Se llama Messier Perinés Colombiano Muy conocido allá Y la cantante Una vez en casa Estábamos hablando de eso Y le conté la historia Y ella Por lo que veo Se la contó un director español Y él me llamó Y se llamó de parte Catalina Guau Esta historia me parece Fantástica Y él me tomó Hicimos una entrevista Me llamó dos o tres Tres veces Entonces No sé si en cualquier momento Pero lo curioso Sabes también Yo no me acuerdo Siempre estoy Porque quisiera Ir a casa de esta persona Este coach A darle las gracias De una ida Guau Porque Es más Es tan curioso Que él ni siquiera Es muy amigo Del amigo mío Él dice que había conocido A esa persona Y yo como no conocía A nadie en ese ambiente Le tomé la palabra Bueno Y tú crees en Dios Claro Por supuesto Hay como cositas Que le ponen A nosotros Que somos creyentes Para los que no También se respetan Si no Definitivamente Hay que quitar las manos Ese señor Ok ¿Pasa esto? ¿Lo viste? Sí Eso fue en marzo Cuando Todos estos exámenes Fueron en marzo Por ahí Porque yo no quería Hablar con No es que no quería No veía Conveniente Hablar Hasta Que él no supiera Hubiese los Los documentos Los resultados Entonces los envié A coro Y Y él los vio Le cuentan Este Que él se emocionó Mucho Cuando supo que tenía Un hijo Porque Toda la vida Imagínate A los 82 años Él ya Se va A tener hijos Se le aparece un hijo Se emocionó mucho Entonces Fíjate Todo este tiempo Desde que mi hermana Lo contactó Hasta Esta prueba Él se refería a mí Como Él le decía a mi hermana Iris Dígale al muchacho Que tal cosa Dígale al muchacho Que tal Entonces Esta vez Cuando él recibe Los resultados Él le dice a mi hermana Iris Dile al muchacho Perdón Dile a mi hijo Que me llame Entonces mi hermana Se emocionó Y me lo dejó saber Y dice Ya mil Lo hago Que lo llame Esta tarde A las 6 de la tarde Que quiere hablar contigo Y mi hermana Me lo dice Como a las 2 de la tarde Más o menos Todas esas 4 horas Yo estuve Contando a la Juan O sea 2 2 y media 3 3 y cuarto 3 y media 4 de la tarde 4 y media 5 5 5 de la tarde 5 y 20 5 y 30 5 y 40 5 y 45 5 y 47 5 y 50 5 y 51 5 y 58 5 y 59 6 Yo digo Bueno Le voy a marcar Si repique 4 veces Puedo Yo estaba nervioso Ah porque lo estaba llamando a su casa Un saludo Aló Cuando escucho lo Mi madre Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Porque Tiene el asiento Como si acabara El barco Y digo Hablo con La señora Fiorino Paulini Si el mismo Habla Soy Yasmil Si el mismo Arrupa Y dice Oh muchacho Esa es la llamada Que he estado esperando Toda mi vida Y yo Wow Y yo Oye que emoción Y yo le digo Tenía En verdad tenía miedo En llamarte Confieso Tenía miedo En llamarte Porque no sé Como me ibas a tratar No sé Y dice Este Mi familia Me enseñó No sé qué Los valores Y tal cosa Y yo digo Yo para romper el hielo Le digo Tu familia O nuestra familia Si nuestra familia O nuestra familia Entonces le va Te puede decir papá Entonces Pero claro Tienes que decir Mi papá Soy tú papá Y tú eres mi hijo Si Dime papá Ahí le dije papá Ahí fue el primer contacto Padre e hijo Y lo curioso Juan Es cuando mi padre Me dice hijo Y yo le digo Papá Hubo algo mágico Que hizo Sentí que lo conocía De toda la vida Y él también me lo dijo Y le digo Papá Estoy hablando contigo Y siento Que te he hablado Toda la vida Que Dice hijo Me pasa lo mismo Igualito O sea Siento que te conozco De toda una vida Es algo Me he explicado Es bueno No lo puedo explicar Y empezamos Y yo empecé a preguntarle Fantástico Y la Las anécdotas De mi papá Por cierto Con los tíos Toda esa cosa ¿Verdad? Te viste con él Bueno Después de eso Yo sí Fui Esto fue Como te diré En marzo Pasaron A partir de ahí Empezábamos a hablar Todos los días Mi padre y yo Todos los días Estábamos fiebrus Enamorados Mi padre me llamaba Yo lo llamaba Papá ¿Qué estás haciendo? Digo ¿Qué estás haciendo? Porque queríamos saber Este Y en verano Y le dije Papá Voy en julio Vamos a conocer No sé Así fue Yo preparé Mi viaje Fue en julio Otra cosa muy bonita Fue esa Ya cuando conozco A mi padre Ya él le tenía Una explicación A mis hijos De que tenían abuelos Porque ellos me preguntaban Papá ¿Quién es? Nosotros no tenemos abuelos Y decían No, hijo No No sé qué decir Sí Que no tuve Entonces Ya ahora Cuando Cuando conozco a mi padre Sí tenía una explicación Y ellos recibieron La noticia Imagínate Tiene un abuelo Les nació un abuelo Por cierto Yo también Le dije a Ricardo Mira lo bonito A Ricardo Montaner Cuando Porque en esos días Había fallecido El papá de Ricardo Y yo lo llamo Y le di la noticia Y me dice Oye Rayamil Qué bonito Fíjate A mí Se me acaba de morir Un papá De ti Te nació uno Imagínate Qué bonito ¿No? Y yo era Me nació un papá Bueno Entonces Cuando yo le digo A mi padre Voy en julio Hice mis planes Fuimos con la familia Fuimos a Coro Que por cierto El día que lo iba a conocer Yo quería jugarle Una broma A mi padre Porque mi papá Tenía un sentido De humor Fantástico Así como yo Bromista Todo el tiempo Ocurrente Quise jugarle Una broma Porque él tenía Un estudio De fotografía Importantísimo En Coro Entonces quería Yo quería Jugarle una broma Apareciéndome En el estudio Sin decir que era yo Si me explico Pero creo que la señora La señora que trabajaba con él Me reconoció Entonces cuando me vio venir Llamó a mi padre Entonces mi padre Me recibió en la puerta Y guau Fue fantástico El encuentro Si Si La vida de revancha Si Fue hermoso Lo primero que hizo mi padre Fue tomarme una foto O sea A mi Es muy asciendente Como era fotógrafo Profesional Y talentosísimo A los vistas También Si Si Chachame Tomo la foto Ahí la tengo La guardo Si Esto fue allá En Coro Si Porque él dice Que es una foto Que él siempre quiso tomar Para un hijo Él nunca Tampoco supo de ti No No Nunca lo llegaste a ver No 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 Bueno Espérate Puedo contar esto aquí Tengo que pararme Si recuerdo Yo tenía Como 5 años 4 Si Como 5 años Porque no creo 4 Mi madre Me cargaba paseando Por la avenida Miranda Que es la Esta avenida Es donde está El aeropuerto De Coro Mi madre Me decía Yami Yami Ven Vamos al aeropuerto Quiero que conozcas A tu padre Pero lo vas a ver Solo una vez Esta es la única vez Que lo vas a ver Ok Y yo Ok Se me agarra la mano Vamos al aeropuerto Y entonces Los aviones Llegaban Y había una Una baranda Que separaban El público De los aviones Entonces Recuerdo Se estacionó un avión Mi madre Está así Yo estoy al lado Aquí con ella Y me carga así Entonces se bajan Tres señores De un avión De un De un bimotor De una Cessna Entonces me dice Mira Él es tu papá Pero eran tres hombres Entonces Y vámonos Ya lo viste Y entonces Mi madre me lleva así Y yo Y yo Wow Pero quien de ellos Era mi padre Y mi padre O sea No pude ver No pude Saber quien era mi padre O sea No pude Puntualizar Y te quedó Eso marcado Sí Y nunca le preguntaste Nunca te enterran Con tu mamá Qué bonito Nunca Nunca Lo disfrutaste Hasta que tu papá Falleció Sí Y yo Siempre digo esto Lo hermoso Que pudo hacer mi madre Es que no me habló mal De mi padre Ni bien O sea Ni mal ni bien Sí Exacto O sea Tú Estabas ligado A la cultura italiana Sin saber que tu papá Era italiano Siempre Y algo curioso Chico Que desde Que Yo recuerdo Cuando yo empecé A hacer arreglos de cuerda Este Me decían los directores Y músicos Oye Emil Este Tus arreglos Son muy italianos Tus líneas Tus líneas Tus armonizaciones Son muy italianas Y yo no sabía Y gustos italianos siempre En comida En telito Sí Claro Esa es otra cosa Sí Soy fan del prosciutto A todas estas No es después de tu papá Es antes De toda la vida Claro Sí Guau No y lo curioso El silbido Es de mi padre ¿Ah sí? Sí Este silbido Cuando yo sigo Y es mi padre Que lo hace Y el sentido del humor Juan El mismo también Mi madre era muy seria Ok Una mujer Guau Enfundida Respeto Sí Y el sentido del humor Es el de mi papá O sea Guau Que todo el tiempo Andaba con Qué bonito ¿No? La vida Como este premio Sí Nosotros Antes de irnos Tenemos un regalo Yasmil ¿Qué pasó ahí Con la cámara ¿Te odio? Antes de irnos Tenemos un regalo Tápalo Para que no lo vea bien ¿Oíste? Ay Dios Porque si no lo va a ver Este regalo Es con mucho cariño De parte del equipo De GZero Él es Eric Él es el de Divul Design Eso es lo que Franco Gerser Ahorita te explico Quién hace este dibujo Eric Gasmil Eric Y él es el que hace Todos estos diseños Gracias por venir Gracias por Nosotros tenemos Un artista Dentro del equipo Que se llama Franco Gerser Es un escultor Que está en Venezuela Y Hace esculturas Hace arte Hace de todo Entonces a todos los invitados Nosotros les regalamos Así les hacemos un detalle Y este detalle Es lo que nosotros creemos Que simboliza El desde cero De cada invitado O sea Esto es especial para ti Con mucho amor De todo el team Desde cero Espero que te guste Y nada Es este cuadro Sí, Jasmil Mentira Tienes que despegarlo De aquí Porfa Es fácil despegarlo ¿Verdad? Sí, vale No Oh, no Oh Oh Conchamo Que bola tienes tú Coño, Juan Vergue ¿Quién hizo esto? Franco Gerser Nos sentamos los dos Yo le plasmo la idea De qué se va a hacer Y en base a esta idea Él hace el arte Oh No, esto es Esto es demasiado Chamo No, pana Con mucho amor, hermano Guau ¿Cómo te enteraste De todo esto? Ahora creemos Vamos Lo voy a poner aquí Disfrútalo Y le vas explicando A la gente Qué es esto Sí, estoy en shock Todo O sea Obviamente mi madre Ajá Este era mi asistente ¿Sabías? Wilson Wilson Yo digo mi asistente Porque yo lo ponía En los créditos De los discos Y De hecho Hay varias anécdotas buenas Siempre una vez Me llamaron De Sony Colombia Yo estaba sin un disco No me acuerdo De la artista Me dijeron Señor Marrufo Este Lo llamamos para Cuando tenga lista La El orden De los músicos Que participaron Nos envíe Los créditos Digo Ok Sí Ok Le digo Mira Debo decirte Es que yo usualmente No se preocupe Se habla de Wilson ya Sí, crédito ya Sí, ya No se preocupe Lo mejor amigo Sí Esta es mi guitarra Guau ¿Cómo pensaron en eso? Esa es la guitarra Que yo te hablé hoy Que no la había traído Ajá Esta es mi guitarra Que tiene un hueco De tanto tocarla Y es la que Utilizo para todo Y tiene mucha historia Esta guitarra Ok Bueno, aquí Podemos ver el monumento A la madre En coro Que ahí me la pasaba yo Tocando ¿Viste, Juan? Esto queda al este De coro Donde están los médanos Ese monumento Que hay Guau Estos son los nombres De mis hijos Alejandro Yasmil y Astri Guau Mis tesoros Que por cierto Los voy a llamar hoy Necesitamos tener Una conversación hermosa Por algo hermoso Que vi de ellos anoche Mi padre Fluidorino Por cierto Tú sabes Que esta bufanda Que tiene mi padre Me la regaló ¿Ah, sí? Sí Eso es cuando fuimos a Italia Se te escapa un detalle Esto es sulmona Es mitad coro Y mitad sulmona No me conchas Es que no cargo los lentes Si quieres te lo pongo aquí Para que te lo veas Oye, pero ¿Cómo sabes eso, Juan? No puede ser Sí Claro, es mitad Y mitad sulmona Guau, pero ¿Cómo lo agarraron? ¿Cómo saben? Impresionante Por cierto Yo quería ir ahora ¿Qué es sulmona? Explícanos Sulmona es el pueblo Natal de mi papá Donde Donde él nació En 1931 Ok Un 26 de mayo Y un pueblo Por cierto Muy bonito A que Al cual Así como yo veo a Coro Que es mío Porque Coro lo siento Yo Este pueblo también Lo siento Como mío Como si hubiese nacido ahí Es de las montañas Sulmona Sí Aquí se divide Sí Entonces tú Más la colocamos En la de Corea Por regalar el sulmona No, guau Fantástico Qué arte, chico ¿Fuiste a sulmona? Sí Mi padre me llevó a conocer Esa es otra cosa Esto era muy bonito Cuando él me llevó a conocer A la familia de Italia Ok Sí Fue fantástico Porque El recibimiento que tuve Imagínate Un señor de nunca haber tenido Un hijo Le aparece un hijo así Y toda la familia Con mucho cariño para ti Gracias De parte del 10 de cero Guau, gracias Señores, lo tenemos Un abrazo Gracias Gracias No, a ti por venir No me sabía No sabía que iba a ser tan bonito En esta entrevista Gracias a ti Gracias Me contenta que te haya gustado Muchísimo Desde cero Así comenzamos todo Y no quise seguir indagando Porque no íbamos a durar Yo por mí duraba 10 horas En esta conversación Está muy ameno Oye, Juan En serio Nunca lo había pasado tan bien Contento Primera vez De verdad Contenta Me sentí cómodo No sé cómo carajo hiciste Pero eres un gran psicólogo La verdad Porque usualmente Son muy cohibidos De hablar O contar historias Aquí me sentí como en casa Qué bueno Me contento Sí Eso es lo bonito Que pasa Desde cero Es algo Si pasa eso Muy lindo De que Las personas Se dan cuenta Que aquí Se sientan Y no nos sentamos A buscar un chisme O nada de eso Sino es como que Quiero saber dónde vienes Dónde vienen tus miedos Cómo lo superaste Sí Que venga lo que venga Me siento un ganador